Ministerio del Interior Nos encontramos la mañana de hoy en un acto muy sencillo pero muy significativo como es la firma del convenio de traspaso de 54 nuevas ambulancias al ECU 911 54 ambulancias a nivel nacional y 35 para la provincia de Uruguayes y quiero referirme básicamente a un aspecto muy importante y es que parte del Ecuador del pasado era que no existía un sistema integrado de seguridad simplemente no existía y dentro de este pasado una parte de este sistema integrado de seguridad era su sistema prehospitalario que simplemente se limitaba a llevar a la víctima simplemente a un hospital con limitados insumos médicos, con escasos recursos probablemente sin un personal preparado ahora con el gobierno de la revolución ciudadana existe un verdadero sistema de seguridad existe una coordinación interinstitucional que obviamente se integra a todo un conjunto de procesos en donde llamar al ECU 911 es una parte más de este sistema que actualmente está funcionando es decir, ahora la noticia de un incidente se despacha de manera oportuna y se genera una atención prehospitalaria de forma correcta quiero también resaltar en esta mañana que dentro de estas 54 ambulancias que se entregan el día de hoy 32 corresponden a la Dirección Nacional de Salud de la Policía y es que existe un gobierno nacional, un Ministerio del Interior y una Policía Nacional que está sintonizado con las necesidades de la ciudadanía y por eso pone al servicio de todos los ciudadanos además de que seguirán estando al servicio de la policía pone a todo el servicio de la ciudadanía estas ambulancias para fortalecer este sistema integrado de seguridad en su parte de atención prehospitalaria creo que este ejemplo de la policía, como dicen nuestros presidentes se está replicando con todas las entidades del sector público es decir, sus recursos e insumos deben estar en beneficio y articuladas para la ciudadanía finalmente, igual iniciativa, ha tenido la Comisión de Tránsito del Ecuador al entregar también ambulancias la mañana del día de hoy así que felicitaciones a ellos y muchas gracias y la entrega de estas 54 ambulancias pues representa, sobre todo para la ciudad de Guayaquil para la provincia de Guayaquil, pero para el territorio nacional un avance importante nosotros, me recuerdo hace algunos meses nos reunimos con el Ministro Arellano y veíamos las estadísticas que nosotros tenemos ya en cuanto a la respuesta del sector salud ante emergencias de salud y veíamos la situación crítica que teníamos que resolver en la provincia de Guayaquil y sobre todo en la ciudad de Guayaquil la ciudad más grande del país nosotros estamos con esta entrega por parte del Ministerio del Interior por parte del Fonsat y de la CTE recibiendo 54 ambulancias para la administración por parte del Ministerio de Salud Ministerio del Interior Avanzamos Patria